¿Qué tal banda? ¿Cómo estén? Bienvenidos a la nueva cápsula de Opinión Mañanera, el día de hoy jueves 4 de abril del 2013. Yo soy Kid y pues lamentables noticias, si la noticia del día de ayer sobre el DLC que se va a dejar de publicar de parte de Harmonix para Rock Band les dio como que un poquito de nostalgia y se pusieron así de... Bueno, pues este es peor todavía porque resulta que Disney, sabrán, acaba de adquirir hace poco, en septiembre del año pasado, si no mal recuerdo. Lucas, Lucas Film Art, la parte de desarrollo de videojuegos, el estudio gráfico y todo esto, ¿no? Bueno, pues el día de hoy se dio la noticia de que... Y Lucas Art, pues adiós, bien, gracias. De hecho, lo que estamos viendo aquí de fondo es el juego de Star Wars 1313 que iba a salir, que estaban planeando sacar y aunado a este cierre, pues dijeras tú, las licencias las van a vender o algo, no, pues no pueden vender Star Wars. Pero, los juegos, que alguien más los haga, un third party, que los termine, algo... No. Muertos. Están cancelados los juegos que tenían planeado para sacar Lucas Art. Y también, este... Las personas que trabajaban en estos estudios les dieron cuello, o sea, no los resignaron. Si recordarán, cuando se vendió THQ por partes, algunas personas tuvieron chance de irse a otras compañías, las licencias las vendieron, los juegos pendientes los terminó alguien más o los va a terminar alguien más. O sea, pues aquí fue corte de tajo. Y esto lo sabemos por la... Por una fuente muy cercana a Lucas Art, que trabajaba ahí, obviamente. Y que se lo dijo a la página de Kotaku. De hecho, lo corroboraron con dos fuentes y ambas fueron así. Y dijeron que posiblemente este juego, Star Wars 1313, podía salvarse. Pero era una posibilidad mínima. Y al parecer no va a ser así. Entonces, es muy lamentable que hayan cerrado este estudio. Tenía funcionando desde 1982, antes de que yo naciera. 21, 31 años. Más o menos, en el negocio de desarrollo de videojuegos. Y pues, lamentable, ¿no? Un estudio más que se va en menos de un año. O quién sabe cuántos se han ido ya en este tiempo. Bueno, banda, yo me despido. Los dejo para hasta el día de mañana, viernes. Muchas gracias por suscribirse, comentar y seguirme en Twitter si ustedes gustan. Mi Twitter está en la parte de abajo, en la descripción del video. De vez en cuando posteo cosas relacionadas con videojuegos y este tipo de noticias. Y así por el estilo. Entonces, les agradecería que me siguieran. También estoy anunciando hoy unos podcasts que estoy participando de la página de Reset MX. No son todas las semanas. Pero, por ejemplo, el día de hoy estaré en uno de ellos. Y ahí les voy a ir diciendo cuando aparezcan alguno. ¿Ok? Yo me despido. Nos vemos el día de mañana, viernes. Buenas noches. Bye.